Problemas con el auto, rebujes del pirata, patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta, con una doble vida, no tenemos vacaciones ni feriados, el premio del pirata, el no es sacrificado, somos los piratas. Ay, a ver, Dios, ay, tengo el ano pero destruido. Te felicito, qué bien menstruas. Ay, se cayó la cadera de la invitada. Improvisadora, actriz, cantante, luchadora, emancipatoria, única, inigualable, la señora Charo Ezequiel López. ¡Vos sabés que tenemos un anuncio importante para hacer que de alguna forma vos también te vas a enterar en este momento. Bien. No sé cómo estás, si estás preparado. Sí, estoy preparado. ¿Vos ya lo sabés también? Yo ya lo sé. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás convencido? Estoy convencido. O sea, lo que hay que clarificar acá, que es lo que se decide hoy, es los dos caminos que hay por delante. Ajá, no entiendo. El próximo 23 de junio yo cumplo años. Como todos los años. Como todos los años. Bueno, vos has venido a muchos de mis cumpleaños. Sí, casi todo. ¿Cuál fue el primer cumpleaños de Martín Rechimuzzi al que fuiste? No me acuerdo, en la quinta. Ah, tenía pánico de no saber cómo volver. Pero la pasamos muy bien, con Gabriel Maldonado. Muy bien siempre. Muy bien siempre. ¿Vos no viniste al de Lía Cruset? No, porque trabajé. Trabajaba. Me arrepentí siempre. En esa época que era... Se trabajaba mucho. ...7, 10 eventos por día. Sí, por eso falté a muchos... A muchos eventos. A muchos eventos. A muchos efectivos. La socialina la agarré hace poco. Hace poco. Hace poco. Bueno, entonces, ¿cuáles son los dos caminos posibles? Los dos caminos posibles son... A ver. No hago nada, tranquilito. Me quedo, como demanda él ahora, en mi casa, quietito. Me saluda la gente y yo me quedo tranqui. ¿Oh? En mi cumple, tranqui. ¿Abrazándote un poquito a vos? Sí, me veo el documental de cabezas. Me veo el debate de... De grabar mi ley. De grabar mi ley. Tranqui en casa. Trancuchi. Ay, se partió. ¿Cómo explicar con palabras de este mundo? Que partió... Que partió de mí un barco llevándome. ¿Cómo explicar con palabras de este mundo? O nos metemos a una pepa en el barco, amiga. En días de la semana. Problemas con el auto. Yo creo que después de los años de pandemia que hemos vivido, hay que festejar todo lo que se pueda. Vos vas por el todo. Sí. Bueno. En días de la semana. Problemas con el auto. Y somos piratas. No, vamos a buscar la letra y la vamos a ver. Yo la sé. A ver. En días de la semana. En horas calculadas. Izamos la bandera. Un grupo de piratas. Llamadas misteriosas. Encuentros clandestinos. En el ensinar alba. Al borde del camino. Nos sacamos el aguillo carcelero. Y vivimos una noche de solteros. Prendelo. ¿Cómo lo prendes? No, mi amiga, hay que estar detentiendo esta perfo. Y vamos a googlear nosotros la letra. Sí, sí. Llaman las piratas. Me gusta la alegría. Las noches de bailar. Yo te propongo lo de las piratas. No es una cuestión de engaño, sino por la cuestión del barco. Haga uno mismo. Del barco que parte. Exacto. De uno mismo. Ese pirata quiero eso. Eso. Como el que vimos la otra vez en la fiesta. Claro. Que vamos a hablar también. Y pedir perdón en nombre de la gente que nos vio desde ahí abajo. Porque nosotros en la última fiesta. Yo no tengo ninguna responsabilidad. Por favor. No. Nunca te. Hace años que no te veo tan descocada. Hace años que. Bueno. Me hizo tan bien. Sí. Estabas espléndida. Espléndida. Nos divertimos muchísimo porque encontramos un sector de la fiesta. No sé si es la prueba. La prueba. La prueba. La prueba de la fiesta. La prueba de la fiesta con la mejor gente que nunca más la volvimos a ver. No sabemos si estaban siquiera. Esa es la duda que teníamos. No entiendo por qué de toda la canción la parte que te quedó es la de problemas con el auto. Y porque me llama la atención. ¿Cuántas canciones hablan de problemas con el auto? Muy poco. Claro. Porque además dice los problemas con el auto como. Ay, llegué tarde. Rebusques del pirata. Rebusques del pirata. Porque te cala porque es el que vos harías. Pinché, mi amor. Ven a del pirata. Tres, dos, uno. En días de una semana, en horas calculadas, izamos la bandera de un grupo de piratas llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de solteras. Somos los piratas, nos gustan las aventuras, las noches de bailantas. Somos los piratas, toda una vez. Al gato y al otro. Al gato y al otro. Para que viene tu pasarte. Un viaje de negocios, reuniones de trabajo, problemas con el auto, rebuje del pirata, patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. No tenemos vacaciones ni feriados, el premio del pirata. ¡Hemos ya que es mi gato! ¡Somos los piratas, nos gusta! ¡Chau gente! ¡Chau! ¡Nos viene! ¡No! ¡Nos queremos más! ¡Pará! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias París! ¡No! ¡Nos vemos en el barco! ¡Nos vemos en el barco! ¡Chau gente! ¿Cómo explicar con palabras de este mundo? ¡Que salió de mí! ¡Un barco llevándome! ¡Gracias! ¡El día de la semana! ¡Pedé bajo el barco! ¡Esta semana pinché de vuelta! ¡Viva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te la queja de porra! ¡Este suenijo! ¡Ay! ¡Que pinché el barco! ¡Mamita! ¡Que pinché el barco! ¡Y estaba! ¡Y! ¡Ya duele! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Una y otra! ¡Ah! ¡Estaba! ¿Viste? ¿Viste que la ponés ahí? Y le dio... ¡La ponés mirando! ¡Allá! ¡A la prueba! ¡Ah! ¡En la ventanita! ¡Tácate! ¡Tácate! ¡Y le dio el hijo de puta! ¡Acá! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Pará! ¡Que ya tengo chichón! ¡Pará! ¡Rebusques con el auto! ¡Pero además del pirata! ¡Vamos desde arriba! ¡Desde arriba! ¿Desde arriba de vuelta? ¡Lo de la Mona Lisa! ¡Vamos todos de vuelta! ¡Ah! ¡Ok! ¡Desde arriba de arriba! ¡Vamos de arriba chicos! ¿Cómo salió al aire esto? ¡No, no, no! ¿Salió al aire? ¡Avisen chicos! ¡Chicos! ¡Esto salió al aire! ¡Perdón! ¡Es una nena! ¡Yo tengo una carrera! ¿Qué pasa? ¿Alguien como...? Yo no... ¡No sabía! ¿O le pasó a la regal? ¿Qué pasa gente? ¿Esto salió al aire? ¡Me están jodiendo! ¿Quién me está haciendo un boicot? ¿Qué fue lo que dijo? Ustedes tienen que avisar. Ustedes tienen que avisar. El anuncio. Yo, si quieren, hago una fiesta y que se vaya toda la concha de mi hermana. Y si no me quedo en mi casa, me acuesto, veo el documental de cabezas y el debate grabóis... Miley. No, a mí me parece que tenés que hacer una fiesta de cumpleaños y cobrar entrada. Y que venga la gente toda. ¿Alguna vez hiciste eso? No, sería la primera vez. Pero yo, o sea, si hago una fiesta, la hago a todo orto. ¿Qué cosas no pueden faltar en tu cumpleaños? Mirá. La entrada tiene que ver con una canción y todo eso. From this moment. Turn around, everybody will say they're the very, 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 very... No, eso ya más... Además, entrada. Más en medio. Eso cuando con el cuatriciclo y tu viejo atrás. Ay, me encantaría. Que me entre mi padre del brazo. ¿Cuántos cumplís? 34. Bueno, repartís 34 rosas. ¿Y? Y... Me van dando. Todo. Hay que hacer todas las tradiciones. Liga. Vals. ¿Cómo? Concentrada con cuatriciclo. Todas las costumbres. Para, 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 para. Rotura de plato. Rotura de plato. Todo. De tiros al aire. Apropiación cultural a donde se pueda. Ay, me encantaría. Todas las etnias y costumbres el 24 de junio. 24 de junio lo hago. Tírame el link, Lolo. Ya mismo podés sacar la entrada. Te hacemos bautismo y circuncisión. Sí. Sí. Me gusta. Pero como ya se vieron que la circuncisión más ortodoxa es con los dientes. Es con los dientes. Eso sí, chicos. No, yo no quiero quedar pegada en este video. ¿Lo tenés chequeado esto? ¿O lo viste en TikTok? Con las dos cosas, para mí es lo mismo. Bueno, pará. Vamos a emprolijar un poco. Porque la gente puede sacar la entrada. Pará, esto está confirmado. Ya se puede sacar la entrada. Y, ah, les aviso algo. Es una edición deluxe. Esta semana va a tener un precio promocional. Y la otra semana aumenta. Así que saquen la entrada ahora porque nadie tiene un peso. Early birds. Early birds. ¿Puede haber catering misterioso? Se puede haber unos bandejeos más esteriosos. Ojo a dónde me lo llevan este cumpleaños. No sé si me está gustando para dónde va. Una pregunta. Vos estás organizando más tu cumpleaños, Charo. Bueno, yo aporto desde donde sé. Sí, la verdad, está bien, está bien. Pero ese bar, esa punta de barco, ahora la hacemos extensiva. ¿Puede ser medio temática todo barco? Un cumpleaños en el crucero se llama. Cumpleaños en el crucero tiene que ser. ¿Y vos te querés vestir de capitán? ¿Con un chaco blanco? No, 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 no quiero ser capitán, quiero ser marinero. Bueno, ahí está. No, no soy marinero. Y la gente viene vestida de foca, de capitán, de marinero, de valla. Muchas preguntas para hacer. Primero, esa es una buena. Va a haber dress code. Ah, ya lo estamos determinando. ¿Es este? Sí. Mar. Mar. Dress code, mar. Crucero, crucero. Martín. Exacto. Bien, Martín. Perfecto. Otra pregunta. Vos, que te vas a meter en la organización, ¿querés que haya sorpresas o querés saber todo lo que va? Yo todo, voy a saber todo. Qué pesado que soy. Y voy a aceptar una cosa y vedar la otra. Es verdad, porque nos estás dando de baja bastante. Y bueno, chicos, es mi cumpleaños también. Pero uno no organiza todo lo de su cumpleaños. Todo hay que organizar en su cumpleaños. Qué pesado, Martín. Dejanos sorprenderte. ¿Qué hicimos en tu cumple, Pedri? Nada, porque tenía COVID. Bueno, por eso. Entonces, mirá lo que estoy haciendo yo para que vos te me metas acá realmente. Ay, tranquilo. Bueno, bueno, ya está. No, pero ¿sabés qué pasa? No, pará. No, pero me está, o sea, no sé. No, pero tú me es personal. Ya está. Es absolutamente personal. Porque sos... No me da ganas, ¿viste? Sí, te entiendo. Yo no sabía que iba a ser así. Te entiendo. Bueno, pero ya está. No sé ni para qué hacerlo, ¿viste? Mejor no hago nada. Pero él lo hace porque, viste, viste que dijo, que tuvo COVID y que quedó con bronca. Y sí. A mí me gusta mucho organizar un tren largo. Un buen tren. Y a mí me gusta el que pasa. Y sí, el de la comarca. El baile de la comarca. Yo quisiera un poco lindular eso. En la pista con todo el mundo pasando. Sí, sí. Eterno. Sí, que tengamos el tren más largo de Latinoamérica y el baile de la comarca. Sería lindo romper un récord Guinness. Sería lindo el trencito más largo. Y eso es fácil, no hay que comprar nada. No hay que comprar nada. Es gratis. Es gratis. Si quieren venir a participar del trencito más largo del mundo, con el tema Los Piratas, por supuesto. En días de la semana, problemas con el auto. Deshamos la bandera, un grupo de piratas, problemas con el auto. Se me cortó el embrague, no le cambié el aceite. Reboje del pirata. Nos sacamos cerillos carceleros y vivimos una noche de solteros. Sigue el baile, sigue el baile. De la tierra en que nací. La conversa de los niños. Al compas del tamborín. ¡Opa! Al compas del tamborín. ¡Opa! Alberto Castillo es mi vida. ¿Qué te pusieron? Parísimo. Al Perito Moreno. Le puso... Auspicia Perito Moreno. Los peces de hielo. Los peces en el hielo. Lo nuestro duró. Lo que duran los peces de hielo. Che, nos bajamos media botella. Nos bajamos. Vamos por la botella entera. Vamos por la botella entera. Ese problema dura. A ver cuando se termina la botella. Es como un reloj de arena. Es un reloj de arena. Es un reloj de arena. Ese es el reloj de arena. Esto es lo que queda de programa, Genchi. Si les gusta bien y si no se van a lavar las tetas. Pará, Martín. Sí, me tienen harto. Pero si no te dicen nada. Están ahí mirándonos del otro lado. Pero que no te dicen nada. Es, ¿por qué no nos dicen nada? A ver, voy a leer si nos dicen algo. Cártanle tuta tuta. ¿Cómo no? Sus pedidos son órdenes. Se viene tuta letra. Debe ser la misma de los piratas. Ya llega la comparsa muy conocida del mundo entero. Recorriendo los barrios con la alegría de los murgueros. Llega con este ritmo, ritmo de murga muy popular. Y te hacen mucho salido. Lo bautizamos tuta 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 tuta. Se viene tuta 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 tuta. Bailando tuta 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 tuta. La música la morda tuta 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 tuta. Que sigue tuta 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 tuta. Tú, 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 tú. Con la comparsa yo quiero cantar. Y así la pena poder olvidar cuando te ríos que llevan el corazón Tutá, tutá, tutá Seguirán el pichar campeón Pichar campeón, tutá campeón Es un gran programa este Es un gran programa, por eso hay que dejarlo acá Tenemos un juego bárbaro, Charo que lo pensamos para vos Es un juego pensado especialmente para vos ¿Le querés explicar las reglas? Vos que sos tan amigo de las reglas No me acuerdo mucho Era así Lo nuestro duró O también podemos hacer carácter Bueno, vamos a hacer un poquito de dígalo con miámica ¿Estás bañada? ¿Estás duchada? Sí Y me lavé el pelo y me lo sequé con secador Ok, es un juego que necesitamos tus clítoris Bien Entonces, nosotros vamos a tener que ir con O sea, con el clítoris nosotros ponemos una tarjeta y vos tenés que adivinar qué es ¿Qué figura es? ¿Y para eso tiene que estar limpio? Sí Si no, no funciona Y porque si no, no tenés, digamos, todo afinado No ¿Cómo era este juego, Pedro? A ver, explica, por favor, un poquito Me lo olvidé Bien, este juego es Todos los países son ocho grupos Sí Cuatro grupos, cuatro equipos por grupo No, está desinformando Está desinformando, Rayancito Charo Claro, vos vas a sacar una tarjeta Sí O varias, depende cómo funcione Ah En cada una de estas tarjetas Hay una frase épica, histórica, mítica De la historia argentina Si querés llorar, llora, por ejemplo Claro Sí, sí Y vos tenés que decir esa frase Sin usar ninguna de las palabras Que componen la frase Ninguna, ni siquiera los artículos Bien Y la audiencia, el público Tiene que adivinar cuál es la frase Ah, perfecto Es bárbaro el juego Sí, sí Vamos, yo tengo que ir leyendo el chat A ver lo que va diciendo la gente Correcto A ver Bien Y vamos a tener una conversación Una conversación No, no Tengo Que me tienen de corrupta Dale Ah, bueno Una prueba, este es de prueba Juego de prueba, este es sin puntos Tienes que decir la frase con otras palabras Tienes que decir la frase con otras palabras Ah, tengo que decir la frase con otras palabras Por ejemplo, si la frase fuese Si querés llorar, llora Es Tenés la posibilidad de vertir lágrimas por tus ojos Claro En caso de que así lo desees Exactamente Todo es tu culpa Si las cosas No Pará, ¿qué? Dijo sí Ah Bueno, está bien Tienes razón No, no importa, no importa No, bueno Una cosita Es muy estricto, Ryan Ryan Le ajustaré la corbatilla Ryan Ryan No es logítico más, eh, Ryan Es muy estricto Bueno, lo voy a hacer Claro, es que tiene tantas palabras Es claro Juego, la más grande agarraste Puedo probarlo No, está bien, está bien Todo es tu culpa Eh, pues, trabajo no tenéis Eh, algo has de estar, eh, no haciendo correctamente A ver Tienen que decir la frase completa, Genchi Eh, repetilo, Charo, por favor Las cosas dependen de ti Y, pues, eh, si has de verte, eh, bella, eh, triunfarás Sí Sí Más Más amor, por favor Obtendrás El pobre es poro que se lo merece Están cerca Están cerca Contratos Si querés llorar, llorá El que no llora no mama Y vos que hiciste para que te pegaran Como te ven, te tratan Si te ven bien, te contratan Si te ven mal, te maltratan Agustín López Dale, siguiente, siguiente Vamos, vamos Ya entendí Vamos con el próximo Rápido No ¡Ay, no! Otro, otro No, dale Era linda esa frase Es que me concentré mucho en interpretarlo Sí, sí Ya, ya, vamos Dame otra, dame otra Mi voto es no positivo Estoy perdiendo, estoy perdiendo No, pero es que este juego no tiene ni ganadores ni perdedores ¿Cómo que no? Es un juego, entonces Limitada Limitada de creer Limitada de creer Uy, esto es difícil Limítome a la creencia Yo lo había sacado de la baraja Pero las mezclaron después todas Limítome a la creencia Limítome a la creencia Es imposible Limítome a la creencia ¡Ah! Bien, bien Limítome a la creencia ¡Auchís! A las pruebas me remito Si no me tienen fe Dice la gente Corta la bocha Elijo creer A los hechos me remito A las pruebas me remito No es Me excluyó más La fue muy en montaña Quiero reventar A las pruebas me remito Que juego más choto ¡No lo puedo, mi libre! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Último, último, último No, no, no Seguimos, seguimos ¿Cuándo sale a la venta Las cartas de Dígalo con mi amica? Muy pronto ¡Caray! Sí, sí ¡Qué felicidad mi existencia! ¡Sí, bien! ¡Bien, bien! Muy bien ¡Caray! ¡Qué felicidad mi existencia! ¿Qué es? A ver, Genchi ¡Pucha, que vale la pena estar vivo! Dice Santi ¡Otra, otra! ¡Bravo! ¡Bravo! Quiero todo lo de Saumar Te ganaste todo lo de Saumar Todo lo de Saumar, perfecto Ah, esta me gusta Veras ecológicas Perfumes botánicos Jabones, flores de Bach Todo ecológico Son herramientas botánicas de bienestar Dame, toma, dame, toma Dame, toma Tomá, toma Bien, dale, dale Ahí laburo, dale ¿Qué hay que hacer? Ahí laburo, toma Tomá, toma Y hoy te llevo ¿Esto qué es? Te llevas Sí, dame, toma Dame, dame Esto es para la nena Hazme siempre para la nena Tomá para que calientes a la nena Dame para la nena Ahora que hace frío para calentar la nena Dame para la nena Para la nena Ahí está Ay, viene Tiene joya adentro El último Vamos, eh Vamos que me tengo que ir a bañar Hey Hey Rosenblatt Sí Utiliza tus ojos Hey A ver, a ver, a ver La frase Y pero esto ¿Quién conoce esta frase? Yo la conozco A ver Porque tengo 100 años Pero no es una frase que Hey Rosenblatt Utiliza tus ojos No, esto se mezclaron No Con las que sacamos Se mezclaron con las que sacamos Porque esta frase Yo la conozco esta A ver Hey Rosenblatt Utiliza tus ojos Eh, problemas con el auto Dice alguien Sorteen el rayo de neón Pedro, mirá quién vino Era obvio No, muy bien ¿Quién ganó? Mario Arc Mario, te ganaste la combi Con las dos motos adentro Con las motos Obvio, obvio Ahí está Algo más para decir Gracias a ustedes Gracias a vos, Charo López Por haber venido A engalardonar Yo pedí venir Gracias por pedir Venirte Porque la verdad Que nos has engalardonado El programa Recordale a la gente Donde te pueden escuchar Donde te pueden ver Todos, recordales Todos los días en Spotify El podcast Un mundo maravilloso Bien Los martes en el destape Con Noli Qué olor Sí El miércoles Van al Picadilly Sí El jueves Repiten porque Algo no entendieron Algo no entendieron Porque es un show difícil Muy difícil Sí El sábado Mar de Plata El domingo Tandil Y así Y así Una luchona Muy trabajadora En tu Instagram Van viendo todo Y arroba Charon López En arroba Charon López Ven todo Gracias por venir Gracias por dejarme venir A cara Pasé bárbaro Chicos Gracias Y el 24 de junio El cumpleaños Es de Martín Richimuzzi Junto con el de Lionel Messi Y el de Duki Gracias a vos Rayancito Yo quiero que Nos vayamos cantando Una canción Feo azul No Se hace un rato Un domilico No Iluminan el Inferno Convento No Claro Claro Muro Sordo Ruido Hoy se dejan de corceles y goceros A la escuela Solo Hoy se dejan de corceles y goceros Desde la escuela